El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, cuestionó las acciones del Ministerio Público asegurando que no garantizan la aplicación de la justicia en el país. Esta espiral de violencia ha generado un clima de impunidad, propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su inacción no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia y, consecuentemente, ha generado zozobra en la colectividad. El ministro rechazó que se ponga en duda la labor de la Fuerza Armada Nacional. Se ha llegado a precalificar hechos de suma gravedad, colocando en tela de juicio el prestigio de honorables instituciones como lo es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ante lo cual tenemos la plena convicción y certeza que la verdad se impondrá en los tribunales correspondientes. Reverol hizo un llamado al Ministerio Público para seguir investigando los actos violentos ocurridos durante las protestas.